Les comentamos que Luzmeri y Ever son vecinos en una urbanización cercana a esta toma de agua irregular que brinda de manera gratuita los bomberos del municipio Libertador. Ellos acuden todos los días a buscar agua. Vamos a escuchar parte de sus testimonios. Bueno, porque el agua potable está muy cara, uno nunca tiene efectivo y aquel agua potable es muy buena. Se puede tomar porque el agua que circula por las tuberías es una asquerosidad. Bueno, y la poca agua que hay, la poca agua es un día a la semana y sin presión. Y más con esta pandemia que mandan a uno a bañarse, a lavarse. No sé con qué coño nos iremos a bañar o a lavar, pero irás con tierra porque aquí el agua llega es un día. Entonces, situación pandemia, tenemos que nosotros movilizarnos para buscar nuestra propia agua potable porque el agua del municipio Libertador es verde, no apta para consumo, ni siquiera para bañar. No me atrevo ni siquiera a bañarme yo con este tipo de agua porque he agarrado infecciones en la piel. En el caso de Nelson Alvarado, acude todos los días a buscar agua para su hogar, pero con el daño de la bomba que surte de este servicio en la zona comercial donde se encuentra su local, tiene que llevarse 15 botellones diarios. Desde mucho antes para la casa, pero desde hace un mes para acá para el negocio buscando el agua. Esto cada día se pone un poquito más agudo, se pone más difícil y bueno, aquí estamos luchando contra la corriente, como quien dice. ¿De cuánto comercio? De un negocio de comida. Dependiendo de la cantidad de personas, estos ciudadanos pueden tener una espera de una a dos horas. Derek, es parte de la información que te podemos dar desde la entidad carabobeña. ¡Gracias!